El tema de esta sala es riqueza o bienestar, desarrollo económico o desarrollo integral. Este es un problema clásico de la ética, de la economía y de la filosofía política. Es el problema de la relación entre riqueza y bienestar. ¿Qué son? Riqueza y bienestar. Y debiéramos vivir solo para el placer o procurar vivir una vida plena. Esta es la antigua disyuntiva entre el hedonismo oculto al placer y el hedonismo con búsqueda de la vida plena. Los economistas, casi sin excepción, han optado por el hedonismo. Pero no han averiguado qué porcentaje de los bienes que desea la gente, la gente común, son mercancías. Esta averiguación la han comenzado recientemente psicólogos, sociólogos, socioeconomistas y otros investigadores que trabajan en la nueva ciencia de la bienestar, también llamada ciencia de la felicidad. Como ustedes habrán visto hace dos días o tres días, el primer ministro británico encargó a un departamento de gobierno que mida el grado de felicidad de los británicos. Pero no se sabe bien qué entiende el conservador por felicidad. Supongo que entenderá riqueza. En todo caso, los resultados de estas investigaciones sorprenderán a muchos economistas. En el plano social, y en particular económico, el problema anterior referente a individuos se traduce en la cuestión del desarrollo nacional. ¿Qué tipo de desarrollo debiera procurarse y para quiénes? En particular, ¿debería buscarse solamente el crecimiento económico o más bien el desarrollo de todos los subsistemas de la sociedad, incluyendo el subsistema cultural y el subsistema político? En cualquiera de estos casos, ¿debería beneficiar a los de siempre o a todos? Y debiera o no procurar el aumento del bienestar de la persona y hacer posible el de sus progencias. Este problema está situado en la intersección de tres ciencias. Psicología, Economía y Politología. Y de tres capítulos de la filosofía. Ética, filosofía política y epistemología. Por consiguiente, quienes se atrevan a proponer soluciones originales a problemas, se respondrán a críticas de expertos provenientes de los seis gremios citados, quienes no suelen dialogar entre sí. La riqueza de la Nación Republicana en 1776 fue el primer tratado moderno de comunión. Aunque Smith lamentó el hecho de que hubiese 500 pobres por cada rico, centró su atención en la producción de riqueza. Su receta para acumular riqueza, para alcanzar riqueza, fue procurar el desarrollo de la manufactura y el libre cambio. Dio por sentado a la meta, crecer económicamente, ya que a su vez nadie, salvo de los ermitas, budistas y miembros de oscuras sectas protestantes, ponían en duda el que todos buscasen enriquecerse como medio para alcanzar la felicidad. El preámbulo a la Constitución Americana, a instancias del gran Jefferson, incluye la búsqueda de la felicidad entre los derechos humanos. Evidentemente, los redactores de la primera Constitución optimista y laica de la historia no consultaron a Agustín, ni a Martini, ni a Martin Luther, ni a Thomas Hobbes, ni a Arthur Schoenhauser, ni a Friedrich Nietzsche, ni siquiera a Sigmund Freud, ninguno de los cuales creía en la felicidad. Los científicos tienen la manía de poner en duda las creencias más obvias y populares. Por ejemplo, el economista británico Richard Townsend Freud escribió un libro titulado La ilusión del crecimiento. Cómo el crecimiento económico ha enriquecido a las pocas, empobrecido a los muchos y puesto en peligro al planeta. En 1999. Derek Bok, que fue la presidente de Harvard durante 20 años, acaba de publicar un libro titulado La política de felicidad, donde informa que varios investigadores, cito, han desafiado el núcleo de las políticas dominantes, han desafiado el núcleo de las políticas dominantes, a reunir datos que muestran que la preocupación constante por el crecimiento no ha ayudado a los americanos a hacerse más felices en el curso de los últimos 60 años, pese a que el PIB del Producto Interno Bruto sea duplicado y redoblado. Fin de la cinta. Sin embargo, la mayoría de los economistas sigue afirmando que la utilidad es una función monótonamente creciente de la cantidad y que todo aumento de la riqueza realza la calidad de vida. También sostienen que una economía sana crece por lo menos un 3% por año, propulsada por el crecimiento demográfico, los avances tecnológicos y la pasión adquisitiva. No les importa la desigualdad creciente entre personas y naciones que se ha dado en el curso de los últimos 40 años. Tampoco les importa el agotamiento de los recursos minerales, ni la desartificación, la contaminación ambiental, ni el descifar. Es verdad que hay excepciones. Por ejemplo, en un informe encargado por el gobierno francés, los economistas Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Fintuzzi, en el informe del 2008, si ustedes tienen en cuenta todos estos problemas, pero se delimitan a señalarlo. Y es un problema, no es un problema efectivamente económico, es un problema político. Se delimitan a señalarlo y no dan soluciones. ¿Es cierto que el bienestar aumenta con la vejeza? Aquí es donde intervienen psicólogos, economistas y epidemiólogos que han investigado la cuestión y que han estado publicando en revistas especializadas tales como Social Indicator Research, el Journal of Happiness Studies, revistas de estudios sobre la felicidad, así como en varios volúmenes colectivos. Recién. Los principales resultados de estas investigaciones son los siguientes. Primero, la mayoría de la gente no sabe exactamente qué la hace lechosa, o al menos qué la satisface. Muchos siguen afirmando que el dinero acarbe a felicidad porque les permite consumir más artículos que desean. Pero de hecho, su calidad de vida no aumenta de esta manera, ya que la mejor fortuna suele implicar natural estrés, menos tiempo libre, aumento de la verdad que se le habla, etc. Segundo, se sabe que la satisfacción aumenta con el ingreso. Hasta hace poco se creía que este aumento cesa al alcanzarse una meseta que corresponde al Estado en que el indigno hace sus hechos todas sus necesidades básicas. Pero todo el mundo se conforma con el que le basta. Muchos quieren todo lo posible, de modo que la hipótesis de la meseta ya nos corte. Si no me creen, pregúntenle a Eric Medoff o a Pay Gage. Tercero, como era de prever, la gente no está satisfecha o insatisfecha en todo. Según la encuesta de Gallup de 2008, los norteamericanos les asignan 82 puntos a la satisfacción de sus necesidades básicas, pero solo 49,5% a su carrera de vida. De los cuatro factores que fueron tenidos en cuenta en esta encuesta, a saber salud emocional, salud física, comportamiento saludable y ambiente de trabajo, el que mereció la calificación más baja de 48 fue el ambiente de trabajo. Pero los empleadores, expertos en administración de empresas y economistas, no suelen interesarse por este factor. Parecen creer que lo único que aprecia la gente es su capacidad de consumo, o sea, su ingreso. Los cooperativistas en esta región saben que a los trabajadores se importa mucho participar en la planeación de sus propias actividades. Cuarto, la libertad hace feliz. Cuarto, investigaciones recientes muestran que lo que más contribuye a la felicidad personal es un aumento de la libertad para hacer lo que se desea sin perderte. Mantener relaciones íntimas y sociales más ricas, el cozar de buena prestación y contribuir voluntariamente tiempo y dinero a buenas cosas. Quinto, cuando se le pide a la gente que le asigne un número comprendido entre 0 y 10 a su libre satisfacción, resulta un promedio de 5,8 para todos los 130 países estudiados, lo que suena paradójico e incluso hace sospechar de costumbre. Hace muchos años, en el 68, el famoso politólogo y criminal de guerra, James Huntington, en su famoso río de desarrollo, sustuvo que la sociedad sudafricana de la República Sudafricana, en aquel entonces bajo el régimen de Atatai, era una sociedad transespecial. De modo que estas encuestas son pocos aprecios. Sexto, la investigación reciente está mostrando que la satisfacción baja cuando sube el producto bruto interno. Repito, el grado de satisfacción baja a medida que sube, que se desarrolla económicamente la región. Esta es la llamada paradoja del crecimiento de la infeliz, descubierta por los economistas colombianos del vivo, Fernando Lora y Chaparro. Resumir realmente esta insatisfacción creciente que acompaña al aumento rápido de la riqueza nacional se debe a los trastornos, en particular las desigualdades económicas que genera el desarrollo económico cuando no va acompañado de desarrollo social. John Kennedy decía que cuando sube la marea suben todos los dots. Pero claro, el otro del mundo tiene un yodo. En resumen, la felicidad no se puede comprar. No es una mercancía, sino un estado subjetivo que depende más del temperamento que de las circunstancias. Sin embargo, es obvio que las condiciones objetivas de la sensación subjetiva de estar o felicidad son socioeconómicas. pero el ascenso del mundo interno del sí mismo al ascenso no es una de esas condiciones. ¿Puede comprarse la felicidad? Lo primero que toca al filósofo cuando se asoma a la joven ciencia de la felicidad es la confusión habitual de la felicidad con bienestar o relativa a la confusión entre deseo y necesidad. La felicidad y la satisfacción son subjetivas, pero el bienestar es subjetivo. Una persona puede gozar de bienestar porque está descansada y bien alimentada tiene amigos, trabaja en lo que le gusta y puede viajar. Pero se siente desgraciado porque no ha satisfecho sus mejores deseos.